Tú eres la flor, la más bella que Dios me regaló La doncella que palpita en mi interior Tú eres mi tesoro, la dueña de mis ojos Dulce y tierna mi bebé, el regalo que me hizo ser papá La sonrisa que deleita mi jardín Llena de amor, radiante y especial Mi princesa, mi niña, mi bebé Te dedico esta canción y le pido al Señor Que te guarde, que bendiga Y que su presencia siempre Te acompañe a donde vayas mi princesa